Buenos días a todos, gracias por venir. Hoy es un día histórico para la institución, un día de mucha alegría. La vamos a hacer corta, principalmente respetando el calor que ustedes, que son los trabajadores de la comunicación, están pasando. Queríamos hacerla por razones sanitarias, obviamente, al aire libre, para cuidar la salud de todos, y ni más ni menos que nuestro campeón del siglo. Hoy el club recibe de forma oficial a nuestra estructura deportiva, liderada por Pablo Benguechea como director deportivo, Gabriel Cedrés como gerente deportivo, y Walter Indio Oliveira como relaciones institucionales. Para nosotros es una enorme alegría, es un honor. En particular, quiero agradecer al que peina un poco más de canas de este grupo, que es Alindio Oliveira, con el cual hemos charlado mucho en este tiempo, y creo que Peñarol se da un gusto gigantesco de volver a tener al capitán que besó la última Intercontinental con nosotros en el club trabajando. ¿Por qué hemos demorado el tema del técnico? Durante años reclamamos que las estructuras deportivas hicieran un diagnóstico claro de la institución, un diagnóstico claro de los jugadores que el plantel actual tiene, de los jugadores que están viniendo en formativas que pueden venir a ocupar alguno de esos puestos. Y eso es lo que han hecho tanto Pablo como Gabriel durante estos días, trabajar en un diagnóstico claro del club que les permita a partir de mañana jueves empezar a tener charlas concretas con el listado de técnicos que hemos estudiado para la institución. Ellos hoy les van a decir, el club que van a agarrar, los jugadores con los que cuentan, los jugadores con los que cuentan en formativa para cada puesto, y les van a decir cuáles son los desafíos de la institución para adelante. El entrenador va a poder decidir si quiere tomar ese desafío o no con las cartas claras en la institución y en el momento que vive y con los valores que tiene tanto en primera como en formativas. La importancia de un proyecto de tres años. Tanto Pablo como Gabriel como el Indio vienen al club por tres años. Del club no se van a ir, ese ha sido el compromiso con ellos. En todo momento nos han resaltado que si un día el club decide que necesita prescindir de ellos por cualquier motivo. Es solo comunicárselos, pero que mientras ellos le estén aportando valor al club y el club se sienta cómodo con su trabajo, los tres años nos van a mantener acá. Eso nos da la posibilidad de tener una planificación clara de lo que va a pasar a lo largo de los tres años con metas al final de esta clausura y de este campeonato uruguayo. El campeonato uruguayo que va a ser 2021 y así hasta el final del mandato tener todo bien planificado y bien claro. Darles la bienvenida, agradecerles la confianza, agradecerles a mis compañeros de Consejo Directivo que hoy están aquí acompañándonos por el trabajo en conjunto que hemos hecho. Lo destacaba en una reunión que tuvimos ahora antes de entrar ayer Evaristo González y Guillermo Varela por pedido de nosotros, por un montón de cosas que teníamos que planificar, estuvieron exactamente seis horas de reloj reunidos con Pablo y con Gaby. Ese es el trabajo que queremos para el futuro del club, eso es lo que venimos a intentar generar, que en este club se trabaje para que las cosas salgan bien. Siempre hay más chance de que la pelota entre, si dedicamos horas a trabajar y a planificar, que si improvisamos. Y eso es motivo de orgullo y alegría que también aprovecho a agradecérselo a cada uno de mis compañeros de directiva. Quedamos a las órdenes para sus preguntas. Ni que hablar Pablo lo que quiera decir, Gaby, el Indio, y vuelvo a agradecerles el estar de vuelta acá en un día que para nuestra institución es histórico. Bueno, acá empezamos un nuevo camino. Lo primero que hemos sentido en estos días anteriores desde que el presidente fue nominado y nos llamó para confirmar que íbamos a volver a la institución. Empezamos a sentir muchísima alegría, cosas que lo sentimos en otra época, pero bueno, que el cuerpo se ve que tiene memoria. El poder dormir poco por la alegría de volver a la institución nos pasó por varios días. Y ahora estamos sintiendo esa misma alegría, pero con la responsabilidad del cargo que vamos a tener en la institución. Está muy claro lo que dijo el presidente, lo que queremos para la institución y de los tiempos que nos vamos a tomar para en conjunto tomar decisiones. Y todas las decisiones que tomemos junto con todo el consejo va a ser planificado y va a tener una explicación. Nunca vamos a tomar una decisión por algún capricho o por algún deseo personal. A partir de ahora, con Gabriel, que vamos a estar junto, que es un honor compartir con él el cargo, pasamos a ser Peñarol. Todas las decisiones que tomemos va a ser lo que beneficia a la institución. Y ojalá podamos convivir muy bien en estos tres años, siempre pensando en que Peñarol esté lo más alto posible. Y eso, bueno, vamos a dedicarnos las 24 horas por día. Indio, lo que quiera hablar. Buenas tardes. Es un gusto y un gusto estar con ustedes conversando y una emoción muy grande cuando entré aquí a este estadio, a nuestro estadio. La verdad que parecía que no llegaba nunca a este lugar. Es muy difícil y van a dar palabras estando en esto, en este lugar. Pero yo, como lo dije ya en varias oportunidades, se lo dije a los jugadores, se lo dije a los dirigentes. Les agradezco que me hayan invitado y que yo vine aquí a sumar, a sumar para que Peñarol siga siendo el más grande y cada vez más grande. También estoy aquí y voy a estar acompañado por un amigo, un compañero, que es Fernando Morena. En este momento no puede estar aquí con nosotros, pero sí va a estar conmigo. Voy a hacer consulta de él y lo voy a consultar a él también en muchas cosas para hacer lo que podemos hacer por Peñarol. Estoy aquí también en representación de, gracias a los señores dirigentes que han entrado este año, en representación de los campeones del mundo que quedaron para atrás o que no han tenido chance de llegar a Peñarol a trabajar en Peñarol. Y comienzo con algunos del 66 que quedan y comienzo con los del 82 y los campeones de América del 87. Y bueno, en eso me siento que los estoy representando. Y después, como dice el Presidente, son tres años, saldré yo y entrará otro muchacho. Y sinceramente creo que con eso y con todo el trabajo que yo pueda hacer y que pueda brindarle a Peñarol las horas diarias, ya va a estar todo bien. Estoy sinceramente emocionado de estar frente a ustedes y estar acá sentado con todos, la directiva de Peñarol. Y no voy a hablar más porque corro riesgo de llorar. Muchas gracias. David. Bueno, buenas tardes. La verdad que me siento muy orgulloso de estar acá, muy contento, con muchas ganas. Estoy al lado del Indio, al lado de Pablo, gente de Peñarol de verdad, con historia, con trayectoria, pero sobre todas las cosas, buena gente, buenas personas. Agradecer mucho a la directiva que me ha dado la posibilidad de volver al club después de 15 años. Y bueno, esa ansiedad lógica o ese nerviosismo, como decía Pablo hoy al principio, de que empiece ya la función nuestra y poder hacerla de la mejor manera. Seguramente algunas cosas estarán bien, otras mal, pero ni qué hablar que le vamos a poner, como le hemos puesto siempre, toda la buena intención, sabiendo siempre de que Peñarol está por encima de cualquier persona, cualquier jugador. Así que muchísimas gracias a todos. Una pregunta para Pablo. Bueno, bienvenido nuevamente a Peñarol. No vamos a hablar de nombres porque seguramente no nos van a decir los nombres que están arriba de la mesa, pero sí qué condiciones tiene que tener el futuro entrenador de Peñarol. Y bueno, son muchas las condiciones. Es un cargo muy importante. Ojalá podamos encontrar una persona que tenga todas las condiciones. Pero no va a ser sencillo. Estamos en un momento difícil del país. Estamos en un momento que estamos en pleno campeonato. Pero como decía nuestro presidente, lo primero que queremos es tener un diagnóstico claro nosotros para poder ofrecerle al entrenador con lo que se va a encontrar adentro del club. Y bueno, en eso estamos. Estos días el presidente nos ha pedido que tengamos muchas reuniones con gente que trabajaba en el club y que es lo que hemos hecho. Y bueno, estamos recibiendo información. A partir de los próximos días vamos a seguir juntándonos con los consejeros del club, con el presidente del club. Y bueno, decir más o menos lo que pensamos y a dónde tenemos que apuntar. Obvio que hay muchas opciones y muy buenos entrenadores, como ha salido en la prensa. Pero bueno, primero tenemos que tener el diagnóstico de lo que tenemos, que eso es lo importante. Saber cómo está Peñarol, qué futbolistas van a continuar en este tiempo cortito que se va a definir toda la temporada. Tenemos un clausura muy importante por delante. Y le queremos comentar al entrenador, o al posible entrenador, el diagnóstico hecho. Pablo, por acá estamos en vivo para Universal, la oral deportiva. Más o menos en la línea de la pregunta de Leo. A usted lo conocemos como entrenador en su último pasaje por Peñarol. ¿Qué tiene de diferente Pablo Bengochea para aportar desde el área deportiva al club en esta oportunidad? Bueno, lo primero, cuando empezamos a hablar con Ruglio y con la otra lista que yo participaba en conversaciones, es justamente esto. Que ojalá el presidente primero pudiera nombrar a los que se encargaran del fútbol para después nombrar al entrenador. Y bueno, y una de las cosas que para volver al club o para acompañarlos en algunas conversaciones antes de las elecciones, lo que estaba claro era que no podía ser entrenador de la institución. Porque si no, me nombraban a mí primero que al director deportivo o al gerente deportivo. Y pensaba que era un error. Entonces, bueno, ahí fue cambiando la conversación y llegamos a esta posibilidad de que nosotros nos encargáramos del área fútbol. También dije siempre que no podía estar solo, que precisaba gente alrededor, porque son cargos muy importantes para tomar decisiones solos. y bueno, ahí surgió la posibilidad de Gabriel, que desde el año 2005 pienso que tiene que estar en este cargo en la institución. Le dije o le comenté a casi todos los dirigentes que me encontré con ellos. Él había estudiado, se había preparado, es del club. Queda feo decir, pero como soy amigo aparte, es una gran persona, un tipo de bien que está acostumbrado a poner a Peñarol por delante de las otras decisiones. O sea que, bueno, nos sentimos muy contentos en este lugar. Y a partir de ahora vamos a empezar a conversar, obvio que siempre la decisión final la toma el presidente, de lo que es más conveniente para empezar el 5 de enero y supuestamente empezar a competir en 10 días. O sea que, bueno, al técnico que sea el elegido, le tenemos que manifestar todo esto y tiene que venir asumiendo el rol, como decimos siempre nosotros, sin excusas. Es un momento apretado en el tiempo, pero el que asuma tiene que asumir con todas las de la ley. Pablo, por aquí, de aquí en más a trabajar pensando en el entrenador. Y ese entrenador, el que esté en nuestro país, ¿tiene alguna ventaja para ser el técnico de Peñarol? Y le quiero preguntar a Gabriel si para volver al fútbol tenía que venir el llamado de Peñarol, si no, no volvía. Es muy importante eso por las medidas que ha tomado nuestro gobierno. O sea, hasta el 10 de junio ningún uruguayo... De enero. De enero, perdón, sí, gracias, puede entrar al país. Y si entra tiene que hacer la cuarentena. O sea que, bueno, que es una desventaja en este momento. Y no sabemos un extranjero cuándo puede entrar al país. Hoy en día... A ver, el sentido común me dice que la persona que esté en Uruguay corre con algo más de posibilidades. Disculpame que no te entendí. Si faltaba el llamado de Peñarol para que volvieras al fútbol, porque te retiraste y por ahí como que no volviste más. ¿Faltaba esto, faltaba este empujón que Peñarol te llamara? Sí, solo Peñarol. Lo estuve esperando siempre, pero seguro, porque una cosa o por otra no se daba. Y bueno, repito lo que dije al principio. La verdad que hoy estoy muy feliz, muy contento y con mucha ilusión. Más allá de lo del técnico, de la elección por parte de ustedes, ¿se está trabajando también en lo que es la situación de los jugadores, los que vencen contrato, los que puedan llegar a continuar? ¿O se espera a tener al técnico para avanzar con eso de los jugadores? No, hay cosas que el presidente ya ha avanzado, no hay ninguna duda. Sí, sí, ya hemos avanzado. Y bueno, principalmente también hemos averiguado la situación de muchos futbolistas. Porque bueno, no es sencillo para algunos, me imagino yo, me pongo en el lugar de ellos y terminar un contrato a fin de febrero, marzo. ¿Qué hacen hasta mitad de año? O sea, estamos evaluando y preguntándole a ellos también. La parte humana también va a influir mucho. Nosotros creemos mucho que para lograr buenos resultados, el comportamiento de todos tiene que ser el correcto. Y bueno, en este momento, en estos días especiales, como es Navidad a fin de año, tenemos que hablar con los futbolistas sobre algunos temas personales. Por acá Pablo, estamos en vivo para Sport 890. Te quería consultar lo siguiente, Rublio, cuando agarra la presidencia... Preguntale a Rublio, está acá. Siempre dijo y afirmó que usted lo quería tener en el club con tranquilidad para trabajar en armonía, para que el club salga adelante. ¿Eso es necesario para esta irregularidad que ha tenido Peñarol en este año, para trabajar tranquilidad, conseguir el campeonato y cosas importantes en los años que vengan? Sí, sí, yo creo que es totalmente necesario. Siempre lo que hablábamos con Rublio antes de este momento. Igual yo a Rublio lo conocí en el año 2015, cuando yo era entrenador, él ya era consejero, y bueno, empezamos a hablar de lo que queríamos, o lo que uno deseaba para la institución. Y bueno, parte clave del éxito deportivo es que a los profesionales de turno les demos tranquilidad para poder trabajar. Y que estemos en contacto permanente con ellos. Y eso es lo que vamos a intentar hacer. Que ellos solo se dediquen a su trabajo. Y nosotros, los dirigentes, desde su lugar, nosotros desde el nuestro, junto al Indio, que para nosotros es un honor estar con él en estos momentos, vamos a intentar darles todo lo que podamos, todo lo que esté al alcance, para que ellos puedan solo dedicarse a jugar al fútbol. Buenas tardes, Indio, por acá. Seguramente la función, entre muchas otras, que usted va a desempeñar, sea para los chicos que empiezan en Peñarol en formativas, y algunos que lleguen a primera división que todavía no sepan la historia y lo que tienen o la camiseta que visten, ¿por ahí afianzar esos conceptos? Bueno, sí, lógicamente de que nos vamos a estar observando a todos y con la, lógicamente con el permiso de los entrenadores de turno, de los chicos, si es necesario, vamos a intentar darles un consejo o una apreciación de lo que es estar dentro de Peñarol, principalmente esas cosas, lo que se siente por la camiseta de Peñarol, y no tanto en la forma de jugar, porque eso tienen un técnico que estará todos los días diciéndoles cómo lo quiere ver dentro de la cancha. Lo que sí, yo voy a estar al firme, no solamente con los chicos jóvenes, sino con el plantel principal, que tengo una muy buena relación, diciéndoles que la camiseta de Peñarol siempre se tiene en la mano arriba, no se tiene nunca debajo del pie. Entonces, eso es algo que lo aprendí de los viejos caudillos de Peñarol y aprendí a crear la camiseta, por eso voy a tratar de pasarlo a todos los chicos que de repente no saben eso. Última pregunta. Bien, para Pablo, consultarle si este inicio en este nuevo rol, en esta nueva etapa en su carrera, en su vínculo con el fútbol, marca el final de su etapa como entrenador definitivamente, más allá de lo que pueda suceder aquí en el club. Y para Cedrés, a instancias de la propuesta que está llevando a cabo Rublio en cuanto a la vuelta de la hinchada a este escenario, ¿qué tan importante como es jugador de Peñarol que la hinchada esté presente? La mía es bien cortita. Por tres años no hay ninguna posibilidad que ocupe otra función que no sea esta. La mía es larguísima, pero el fútbol es con gente y Peñarol es con gente. Estamos atravesando una situación atípica, hay que acostumbrarse, pero cuando Peñarol juega con hinchada, juega con 12. Y no es pasarle la mano a la hinchada, es la realidad. Y no lo digo solo yo, que tuve la fortuna de jugar acá, sino que lo dicen los contrarios y la gente de afuera. Así que ojalá que se pueda volver. Seguramente va a costar, no está fácil, pero ni que hablar que es un plus muy importante para nosotros como lo fue siempre. Quiero hacer una aclaración puntual que nos va a ahorrar problemas estos tres años. Y ya que los tengo a todos acá y a los programas en vivo. Pablo es el director deportivo y los tres años va a ser el director deportivo. Pablo, nunca va a venir un técnico a Peñarol que va a tener miedo de hablar con Pablo por si el día de mañana Pablo puede estar en su puesto. Eso lo tiene claro Pablo desde el primer día que hablé con él y lo va a tener claro cada técnico que contratemos. Nunca Pablo durante esos tres años va a estar en su lugar. Parte de la planificación que hicimos este tiempo con Pablo es quizá empezar a preparar gente de Peñarol que dé el perfil de entrenador desde nuestras formativas para que el día de mañana en algún momento dirija el primero. Esa es parte de la planificación que hemos hecho en estos días. Empezar a preparar gente nuestra que dé el calibre, empezar a ver cómo se sienten las divisiones de formativas para que el día de mañana llegue al primero. Pero nunca va a ser Pablo eso y perfectamente va a generar suspicacia. Ojalá los tiempos de calma en este club y de alegría sean mucho más durante este periodo que los que no sean buenos, pero vamos a tener como todos los clubes de fútbol el momento en que no sean buenos. Y hoy quiero dejar bien claro eso. Pablo se lo va a decir a cada persona que contrate, la directiva se lo va a decir y el presidente se lo va a decir. Pablo no es un enemigo de ellos, es el primer amigo que tienen ahí adentro para que las cosas le salgan bien. Si le salen mal, vendrá otro técnico que en ningún caso va a ser Pablo. Gracias de verdad por venir, valoro el trabajo de ustedes, quiero que lo sepan, sé que es bravo estar parado al sol un rato largo y valoramos mucho de la institución que se hayan venido. Muchas gracias a todos.